Hola que tal mis deliciosuras, buenas noches, como están? Voy a esperar que se empiecen a conectar, porque en esta ocasión vamos a hacer una ensalada de gelatina, super deli, y aparte de que va a estar super deliciosa, cremosa, es muy 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 fácil, ok? Ok, dejen, adapto el teléfono, ok, creo que ahí se ve bien, les voy a ir diciendo la lista de los ingredientes en lo que se van conectando, ¿les parece? Ok, primero que nada vamos a ocupar 3 gelatinas de agua del sabor de su preferencia, ahorita las saludo, ok? Ahorita les mando saluditos y todo, ok, si se ve bien, si, 3 gelatinas de agua del sabor de su preferencia, ya saben mi procedimiento de siempre, yo las hago únicamente en 3 tazas de agua, y les pongo una cucharadita de grenetina extra, ok? Porque a mi en lo personal me gusta que estén consistentes, no duras, pero pues si, consistentes, buenas noches a todas, esténse super al pendiente porque les voy a dar avisos bien importantes, vean, quiero que vean la consistencia y la textura de mis gelatinas de agua, no se preocupen de los virus, es para mi la gelatina, vean, yo las preparo en 3 tazas de agua, acuérdense que ya eso es super básico, ya tienen que saberlo eso, todas las que siguen mis videos, mi canal de YouTube, mis clases gratis, mis cursos en línea, yo las preparo en 3 tazas de agua, y hola Angie preciosa, y queda esta consistencia, vean, super firme, no está dura, que quede claro, está super genial, ok? Pueden ser del sabor que gusten, yo las hice de uva, de gelatina cristalina que es de piña, y de mora azul, ok? Ahora, para la salsa de queso crema con rompope, que vamos a utilizar, voy a hacer para acá esto, en una licuadora vamos a poner una lata de leche clavel o carnation, super fría, vean, la tenía en el congelador, vamos a poner una media crema, vean, también estaba en el conge, buenas noches, hola Leslie preciosa, vamos a poner una lechera de la marca de su preferencia, yo como siempre les comento, me piden a mi mucho la pronto, por el saborcito como a canelita, vamos a poner un chorrito de extracto de vainilla, muchas gracias preciosas, y un queso Philadelphia, ok? Y pues obviamente nuestro ingrediente principal, el rompope, ahí es totalmente al gusto. ¿Qué marca de gelatina uso? Yo siempre uso Gary, un día de estos le voy a hacer un haul de todos los sabores de gelatina que tengo yo, gracias a Dios acá en Irapuato, Guanajuato, mi casa, su casa, de verdad que encuentro de todos los sabores sabidos y por haber, vean la consistencia, recuerden todas las que ya son mis clientas, amigas, alumnas, demás, en 3 tazas de agua con una cucharadita extra de grenetina. Pati, buenas noches hermosa, vamos a hacer ensalada de gelatina con salsa de queso crema con rompope, ok? Ok, para darle una super deliciosura de presentación, la voy a poner en este refractario, si se alcanza a ver, ok? Y pues para decorar y darle un contraste de color, pueden ponerle fresita, pueden poner duraznos, cerezas, moras azules, frutos rojos, ok? Quédense hasta el final chicas, porque voy a regalar cursos en línea gratis, no sé si vieron el video de la gelatina de princesa en 3D, técnica de relieve, esa es una de las que va a venir en mi curso nuevo que iniciamos primeramente, Dios, el día lunes 19, ok? Quédense al final, de verdad no se vayan, voy a rifar cursos en línea, ok? Ok, ahorita les explico, aquí lo vamos a poner para una mejor presentación, obviamente, porque tiene mucho que ver la presentación de nuestro resultado final, ok? Vean, vamos a ir acomodando, por ejemplo, si ustedes quisieran ponerle fruta, yo ahorita ya me dijeron que siempre no querían fruta, porque es para mi casa, su casa, entonces aquí a la mitad lo que haríamos es ponerle, que duraznito, que fresita, que mora azul, frutos rojos, piña y luego vaciaríamos más gelatina, pero pues como aquí no quisieron, que ellos lo que quieren es probar la salsita de queso crema con rompope, pues vamos a darles gusto, ok? Ok, déjenme les platico en lo que sigo vaciando, primero que nada, los cursos en línea que yo manejo, chicas, están increíbles, son diferentes técnicas o recetas, la estancia en mis cursos es permanente, pueden ver los videos el día, la hora, las veces que ustedes gusten, y sobre todo tienen mi asesoría personalizada para cualquier duda, ok? Tengo distintos cursos en línea, todos garantizados, vean, y ahorita por apoyo a su economía, a ustedes y demás, tengo una super promoción hasta el día lunes 19, que es cuando iniciamos el siguiente curso, todos mis cursos en línea están al 2x1, eso que quiere decir? que van a pagar un curso y se van a llevar 2, que si adquieren 2, se van a llevar 4, está súper, súper bien, ok? miren, todavía me sobró muchísimo, recuerden que cuando hacemos este tipo de gelatina, tipo mosaico, ya sea para ensalada o para la gelatina, rinde muchísimo, ok? bueno, también, porque ustedes me lo pidieron, traigo nuevamente la promoción de los transfer, para cualquier parte de la república, o para Estados Unidos, ¿cómo es esa promoción? si ustedes adquieren 10 hojas de transfer, van 5 más completamente de regalo, chicas, así como lo escuchan, pueden ser del tema, diseño, personaje, que ustedes gusten, los transfers duran aproximadamente un año, así es que no hay ningún problema, de que, ¿sabes qué? yo no los voy a ocupar hasta ahorita, sino hasta diciembre, hasta enero, etcétera, súper bien, ok? ok, ya vaciamos una lata de leche clavel o carnation, como la conozcan, vamos a ponerle, nuestro chorrito de vainilla, es totalmente al gusto, a ver chicas, díganme, ¿qué les están pareciendo las promociones? la verdad, de verdad que son promociones que yo lo hago por apoyarlas a ustedes, chicas, déjenme sus likes, sus corazoncitos, sus comentarios, de verdad, todo es garantizado, tanto los transfer, como los cursos en línea, chicas, a ver, les voy a repetir las promociones, porque no veo corazoncitos, ok? si ustedes adquieren los cursos en línea, están al 2x1, chicas, 2x1, todos, 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 incluyendo el curso nuevo, que iniciamos el lunes, primero Dios, que es en alto relieve, aquí llevo la clavel, llevo el queso crema, llevo también lo que es este, el chorrito de vainilla, y también tengo la promoción para México o Estados Unidos, si adquieren 10 hojas de transfer, van 5 más, completamente de regalo, chicas, las que estén interesadas, mándenme por favor mensajito, ya sea por Messenger o por WhatsApp, les voy a pasar mi número y ayúdenme, chicas, a anotarlo, ahorita estoy vaciando lo que es la leche pronto o lechera, como le quieran llamar, 462-604-7189, ok? Les repito, 462-604-7189, ok? Ya vaciamos lechera, clavel, queso crema, chorrito de extracto de vainilla, vamos a ponerle nuestra media crema, y por supuesto nuestro ingrediente estrella, Adri y todas las chicas que estén interesadas en los cursos, en los transfer, mándenme mensajito, con mucho gusto les doy asesoría personalizada, totalmente garantizado todo, chicas, vean nuestra media crema, super espesita, vamos a vaciarla, y no se despeguen, chicas, este video es super, super rapidito, y ahorita les voy a decir como van a poder ganarse un curso en línea totalmente gratis, y pueden escoger el nuevo, obviamente, si ustedes quieren, vamos a vaciar rompope totalmente a nuestro gusto, mucho, poquito, bastante, yo le puse aproximadamente una taza, pero obviamente ustedes le pueden poner más o lo que gusten, todas las que estén interesados, chicas, en los cursos en línea, están todos, 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 todos al 2x1, aparte de que están los cursos al 2x1, tengo promoción de transfer, si adquieren 10 hojas, van 5 más completamente de regalo, ok? ahí anoten mi número, por favor, alguna de ustedes, 462-604-7189, voy a llevar a licuar esto y regreso, listo chicas, les repito el número, por quien no lo alcanzó a notar, 462-604-7189, si, claro que si, Miriam, le puedes poner lo que tu gustes, frutas, fresas, moros azules, durazno, vean nada más, que deliciosura, que bonitos colores, ay, ya casi se nos tira, pero, por supuesto, que no vamos a dejar que pase eso, verdad? gracias Gaby, si, chepa, 462-604-7189, saluditos mis hermosas, desde donde nos están viendo, ¿vean? ahora, para las que me pregunten, ¿cómo lo venden? déjenme les digo, ¿cómo lo van a vender? yo, esta ensalada, la vendo por litro, obviamente, yo le pongo, trocitos de nueces, frutita, para que sea más caro su valor, ¿ok? Carlita Rodríguez, esa, esa receta, viene en un curso, que, que estoy impartiendo, preciosa, están mis cursos, al 2x1, ahorita de verdad, deberían de aprovechar, chicas, es una inversión, que con solo una venta, lo recuperan de inmediato, vean, la cerecita del pastel, ahora, vamos, no se vayan, chicas, porque van a participar, en mis, sorteo, voy a rifar unos cursos, en línea, vean, licuamos, este, alma, los ingredientes, para nuestra salsa, de queso crema, con rompope, ahorita, va a quedar, este, la receta, grabada, terminando el videito, lo puedes volver a ver, si, esta, de verdad, se los prometo, que esta bien, deliciosa, les va a encantar, yo la vendo, por litro, chicas, como les comento, yo le pongo, trocitos de nueces, trocitos de fruta, pues, para, obviamente, eso eleva el valor, el costo, pues, el costo de nuestra gelatina, vean, dejen limpio, los excedentes, de la orillita, de nuestra copita, si, a ver, por ahí dice, Christy, Christy, si, ustedes, acuérdense, lo que siempre les digo, chicas, ya sean en clases, gratis, o en curso, yo les doy, las bases, ustedes, la mejoran, inclusive, vean, vean, que preciosa, está, está super deliciosa, claro, que si, le puedes poner, de ese, Rosy, y, ahora, les voy a dar un tip, para que no manches, su cerecita, siempre, procuren, limpiarla, con, una servilleta, porque si, no, se va a hacer un manchadero, y, tarán, la famosa, cereza, del pastel, vean, dejen, limpio, los, excesos, ¿ya vieron? por ahí, tómenle, un screenshot, chicas, para que lo suban, si, Alita, de hecho, si tú, si tú quisieras, tu mezcla, en vez de, líquida, como ensalada, la quisieras, como una gelatina, tipo mosaico, con, con, en vez de tres leches, con salsa de queso crema, con rompopé, le puedes poner, acuérdate, que son, cuatro, por litro, cuatro cucharadas, yo el litro, lo vendo, así, si fuera así, sin lo que es la nuez, y el duraznito, y eso, la vendería, en 150 litros, si le pongo el duraznito, y le pongo, lo que es la nuececita, en 180, los cubitos, yo puse de mora azul, puse de uva, de verdad, se los prometo, que les va a encantar, inclusive, si ustedes quieren, más, este rompopa, le pueden poner más, está súper rica, ahí, tómenle un screenshot, para que al rato, me lo pasen, sí, está muy deliciosa, de verdad, que les va a encantar, se los prometo, está muy, muy rica, ok, déjenles platico, para las que ya están, para las que van llegando, y demás, ok, ahí les va chicas, en apoyo a ustedes, a su economía, a que sigan creciendo, en su negocio, a que lo mejoren, a que inclusive, inician su negocio, tengo dos promociones, súper padrísimas, una de ellas, es, todos mis cursos, en línea, que son diferentes, están todos, 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 al dos por uno, incluyendo, los cursos nuevos, el día lunes, 19 de agosto, primeramente Dios, vamos, a, tener un nuevo curso, que se llama, técnicas, de gelatina, en alto relieve, ok, va a estar padrísimo, y, fíjense bien, chicas, también, ese va a entrar, dentro de la promoción, del dos por uno, tengo los transfer, para sus gelatinas, si adquieren, 10 hojas, van 5 más, completamente, de regalo, chicas, de verdad, todo súper, delhi, garantizado, les digo, la receta, súper rápido, las que van llegando, chicas, este, ahorita que terminemos, el video, lo vuelven a poner, para que vean, todo el procedimiento, y suban, sus fotitos, de como les queda, vamos a ocupar, 3 gelatinas, de agua, miren, todavía sobró, bastantita, yo las hago, únicamente, en 3 tazas, de agua, vean, esta es, cristalina, de Gary, todas son, marca Gary, mi favorita, de uva, y de mora azul, vamos a ocupar, cherries, vamos a ocupar, puede ser, durazno, frutas, nueces, lo que ustedes gusten, y para hacer, nuestra deliciosa, salsa, de queso crema, con rompope, vamos a ocupar, rompope, vamos a ocupar, un queso crema, una media crema, una leche clavel, una lechera, un chorrito de extracto, de vainilla, el queso crema, ya lo dije, verdad, y el rompope, es totalmente, a nuestro gusto, claro que si Judith, saludas, saludos, a David, y Daniel Elizalde, saludos, ok, Brenda Chavez, mandame mensaje, preciosa, y con gusto, te atiendo, ¿cuánto la vende, con la decoración? ok, si ustedes, la hacen nada más así, yo vendo en 150 litros, pero, si le ponen, que trocito de durano, que este, que frutita, ya sea, fresa, mora, frutos rojos, etc, en 180 litros, ustedes, tienen que vender su producto como algo gourmet, ok, para mí, ¿qué es algo gourmet, chicas? algo gourmet, es algo que va después de lo tradicional, de lo sencillo, algo sencillo para mí es, una gelatina de mosaico, ok, pero nosotros estamos llevando, todas las recetas, mezclas y demás, a otro nivel, si, Jasmine, el litro, yo lo mido así, hay un, hay unos botecitos, déjenme ver, por favor, ok, por ejemplo, este, digamos, es de medio litro, entonces, para mí lleno, pues sería medio litro, y ya ven que hay unos toppers, así de este material, con su tapa de un litro, pues esos, son los que yo doy, así, lleno, en 150, así, y si lleva, este, fruta, en 180, aproximadamente, de aquí salen 3 litros, 3 litros, inclusive le podemos meter todavía todo esto, y otro chorro de rompope, y va a rendir todavía más, este, por ahí Laurita, Laurita, el rompope contiene súper poquitito alcohol, en realidad, este, no, no está fuerte, ni cargado, si te fijas, yo le eché aproximadamente una tacita, así es, Rosy Juárez, vean, de verdad, si te fijan, todavía queda bastante líquido, o sea, bastante de nuestra salsa, que era lo que les decía, que todavía podemos poner toda esta que nos sobró, aquí, porque pues ya se me llenó el recipiente, pero, de verdad, se los garantizo, chicas, les va a súper encantar, háganla, está muy deliciosa, y sobre todo, déjenla enfriar, para que espese un poquito más, el quesito crema, con la media crema, y todo, y les va a súper encantar, ok, bueno, les repito por último, para las que van llegando, háganme Dios, es ensalada de gelatina, con salsa de queso crema, y rompope, y si quieren, solo le podemos poner, gelatina de rompope, si, Dianita, ahora si, como siempre, siempre les digo a ustedes, yo les doy las bases, y ustedes, hacen, de ella, su receta, a que me refiero, ustedes pueden, poner, esta, en vez de que sea líquida, puede ser consistente, para hacer una gelatina firme, ok, ustedes pueden, quitarle, ponerle, lo que ustedes gusten, es totalmente, totalmente, el gusto, ok, no a su, son este sabor, cristalina, son todas de Gary, vean mi consistencia, de uvita, y de mora azul, dice Guadalupita Ceballos, ponen resistencia al precio, jaja, ay, ahora si me hiciste reír, no, fíjense bien, fíjense bien, yo les voy a decir algo, ustedes, ustedes tienen que educar, a sus clientes chicas, suena mal, pero es algo, que aprenden, en mis cursos, preferible vender, dos pedidos, bien pagados, que diez regalados, chicas, tienen que valorar, su tiempo, su trabajo, su inversión, en transfer, en moldes, en recetas, en cursos, etc, etc, ok, ok, ahora, por ahí, hace una pregunta, que envasitos, en cuanto los vendemos, ok, envasitos, yo les voy a dar un tip, muy bueno, chicas, cuando vayan a vender, postres gourmet, envasito, déjenme ver, si tengo, eh, no se me desesperen, déjenme, veo, si tengo, no, no tengo, ok, cuando es envasito, vendan envasos chiquitos, ok, por ejemplo, este vasito, donde puse las cerezookis, vendanlo en este tipo de vasitos, de 25 a 30 pesos, chicas, así, tiene que ser un vaso chiquito, no vayan a querer vender, uno de estos en 30 pesos, no, este, yo ni siquiera manejaría, este tamañote de vasos, esta obviamente, porque es la copa de presentación, para que ustedes lo vean, verdad, pero, de 25 a 30 pesos, chicas, siempre ofrezcan su producto, como gourmet, chicas, no es algo hecho de, ay, lo hice de sobre y ya, vean, es un vasito chiquito, yo creo que no está, ni súper grande, ni súper chiquito, y acuérdense, que cuando prueban nuestro postre, que va a hacer el cliente, híjole, está súper rico, la salsa está súper deliciosa, no sé qué le pusiste, dame otro, de verdad, se los digo por experiencia, hola Irma, saludos, estamos súper certitas, yo soy de Irapuato, Guanajuato, vean, déjenles muestro, les voy a mostrar, para que vean, chicas, yo tengo estas tapitas, ok, miren, éramos cuatrocientas, y ya somos doscientas, esas son las que van a participar, porque, voy a regalar, vean, no lo llenen, hasta arriba, ok, con eso es suficiente, saludos a Veracruz, saludos a Estado de México, chicas, ¿quién es de Tlaquepaque, y quién es de Tonalá? voy a ir a fin de mes, primeramente Dios, vean, si se fijan, no está súper llenísimo, hasta arriba, porque se tiraría, y tapamos con cuidado, vean, es un vasito, yo creo que, muy bien, a veinticinco pesitos, como ensaladita de gelatina gourmet, saludos hasta Lima, Perú, no, 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 acuérdense que uno, bueno, las que ya me conocen, antes de decir que chole con lo mismo, pero, fíjense bien chicas, de verdad, se los prometo, o sea, el cliente te va a pagar, lo que tú crees merecer, vean, ahorita aquí le cabe todavía muchísima más gelatina, acme morales, están baratísimos, eh, están muy, muy baratos, saludos, 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 fíjate Vicky, te voy a decir un secreto, aquí en confianza para todas ustedes, lupita está baratísimo, lupita está baratísimo, la medida del vaso, la voy a voltear, espero no se tire, yo simplemente pido el vasito con la tapita que le corresponda, ok, Erika, lástima, no, déjenles digo algo rápido, ok, para las que están aquí, fíjense bien chicas, y se los digo con la verdad en la boca, porque yo lo he pasado, yo lo he vivido, tengo gloria a Dios, cuatro años ya en este precioso, hermoso negocio, y les voy a decir algo chicas, yo cuando empecé, eso ya lo saben las que están en los cursos conmigo, yo cuando empecé, no les miento, una gelatina de gancito, para 15 personas, súper preciosa y demás, le ganaba 20 o 30 pesos, y todavía la muy sonsa de yo, iba y se las llevaba, yo era feliz porque vendía 5 gelatinas, y decía, híjoles, 3 por 5, 15 gané 150 pesos, no chicas, ustedes tienen que buscar, el tipo de cliente que quieran, no ellos a nosotros, a mi un día se acercó mi papá, gracias a Dios que, que se me acercó, y que me dijo ese día, a ver, tu trabajo está bonito, está rico, no es algo que cualquiera te venda, porque cualquiera te vende una de mosaico de agua, y de sobre, y de leche, ok, entonces, o le piensas bien, si tu negocio, va a ser algo que cualquiera puede adquirir, o vas a vender tu negocio como un lujo, no, 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 80 pesos el litro está baratísimo, ok, que es lo que pasa chicas, que a partir de ese día yo dije, así es, o sea, yo en lo personal, yo les voy a decir algo chicas, yo soy de las personas que si a mi me gusta algo, lo que me cueste, eh, lo que me cueste, si a mi me gusta un pantalón de 500 pesos, me lo compro, si me gusta una bolsa de 2000 pesos, me la compro, y nunca ponemos peros, o sea, quieren en una fiesta, quedar súper bien, quieren dar, este, productos de los mejores, y de los más deliciosos, y no quieren pagar el precio, no chicas, ahora, todas las que trabajan, pasteles, cosas de horno, no me van a dejar mentir, un pastel de fondant, bonito, bien hecho, ¿cuánto sale? 3 mil, 4 mil, 5 mil, o más, entonces chicas, no, ustedes vendan su producto como algo gourmet, que los clientes que las busquen, sea gente que pueda y quiera pagar, ¿ok? y de verdad, acérquense a Dios independientemente de su creencia, de su religión, sean bien positivas, y nombrando a Dios, van a ver, cómo les va a ir de bien chicas, yo duré más de 12 años trabajando en Walmart, no dormía, no comía, no nada, y gracias a Dios, yo voy a cumplir un año de haberme salido, y no me arrepiento, no me falta el trabajo, gloria a Dios, así es Luz Helena, ustedes van a obtener lo que ustedes quieran, ¿ok? en 150, el litro, el vasito, lo manejo del 20, se me hace muy barato en 20, Dianita, hazlo un poco más chiquito, consiguete uno más chiquito, sí, Carmelita, mi papá sí me dijo, no, mi reina, tú te gastas lo que tú quieres, en lo que se te antoja, ¿por qué no vas a vender tus productos igual? y gracias a Dios, que muchos de mis pedidos son, es que te recomendaron, es que en una fiesta hubo, y probé, sí, Cristina, yo así, si algo me gusta, yo me lo compro, pues para eso trabajo, ¿ok? bueno, ay, ay, perdón si las, si las, este, hostigo, pero, la verdad a mí me gusta hablarles, como dice mi papá, con los pelos de la mano en la burro, en la burra, o los pelos de la burra en la mano, o algo así, ¿ok? porque yo lo he vivido, porque yo sé cómo se hacen las cosas, y demás, no, Ale, créanme, yo les voy a dar los tres tips, que yo he visto siempre, primero que nada, presentación, que lo vean y se les antoje, segundo, y también súper importante, el sabor, y tercero, chicas, la atención al cliente, ninguna de las tres, les tiene que faltar, teniendo esas tres, enganchan al cliente, primero díganle, no, mira, esa ensalada de gelatina gourmet, trae rompope, trae queso crema, bla, 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 y, ya después de eso, ¿qué van a hacer? van a cautivar al cliente, y entonces, ¡zas! le dejan caer el precio, y pues como ya se la antojaron, les va a decir que sí, Normita, soy católica hermosa, soy católica, pero, de verdad que, yo en mi experiencia de vida, le puedo decir que de verdad, tengan a Dios en su vida presente, y nada les va a faltar, el vaso del número 7, como en 30 pesos, una gelatina gourmet, venden sus gelatinas y baratas, yo me pregunto, mira Sara, y yo te voy a decir mi experiencia, porque acá por donde yo vivo, hay mucha gente que hace eso, lamentablemente, no estamos a veces informadas, porque a mí me pasó, no estamos lo suficientemente capacitadas, no valoramos nuestro trabajo, o por querer fregar al prójimo, y les voy a decir por qué, porque, ah no, pues yo vi que Liz, está yendo bien, que está vendiendo, bla, 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 para adelante, la vecina ya también vende, ni están buenas, ni están bonitas, pero con tal de fregar, ya las da ella 10 pesos menos, o hasta tu familia, tu vecina, tu comadre, tu prima, si Lupita, para eso es chula, no, Nidia, oiganlo bien, fíjense bien, les voy a dar dos opciones, si su amigo, su familiar, si su conocido, si su quien sea, les dice, oye, ¿sabes qué? yo te compro el material, y me la haces, porque me la diste a probar, y está bien buenísima, no gracias, primero, porque vas a ver, que ingredientes usas, y se va a dar una idea, dos, porque al final de cuentas, vas a tener que hacer, todo el trabajo, tú, entonces, ¿saben qué? con la pena, yo no me manejo así, si gustas, te hago tu presupuesto, en tanto, y si no, pues con la pena, en tres dólares, miren, Laura dice, que ya salió un vasito, en tres dólares, hoy está bien caro, ¿tú dices lo desechable, Laurita? Así es, Leo, así es, no valoran su trabajo, ni ellas mismas, sí, Acme, exactamente, sí, hola, Lourdes preciosa, ok, ya para no entretenérmelas, fíjense bien, para las que van llegando, buenas noches, a todas, bienvenidas, si tienen chance, vuelvan a ver el video, les va a encantar, de verdad, primero que nada, todos, todos, todos mis cursos en línea, están al 2x1, la promoción es válida, hasta el lunes 19, que iniciamos, nuevo curso, de técnicas de gelatinas, en alto relieve, ok, número 2, que es lo que vamos a hacer, promoción número 2, que está fregoncísima, para apoyarlas, ayudarlas y demás, van, a tener la promoción, de los transfer, se adquieren 10 hojas, van 5 más, completamente gratis, del tema, diseño, personaje, modelo, que ustedes quieran, ok, envíos a cualquier parte, de la república, y a Estados Unidos, ok, y ahí les va, lo mero bueno, para las que se quedaron, hasta el final, voy a, regalar, tres cursos, en línea, y lo único, que tienen que hacer, es, compartir, 5, de mis videos, de YouTube, delicias, deliz, gelatinas, postres, y vlogs, obviamente, tienen que estar, suscritas, en, su perfil, de Facebook, y, en el grupo, y obviamente, tienen que ponerle, pues, los que ustedes, participan, con, Liz Echeverría, ok, les muestro, para las que no sepan, este, es mi, perfil, de YouTube, así es que, córranle, estar suscritas, activar la campanita, con todas, las notificaciones, compartan, 5 videitos, en su Facebook, y, en, en, delicias, para compartir, las primeras, 3, se ganan, un curso en línea, ok, hagan, sus recetitas, buenas noches, los quiero, mucho, cualquier duda, seguimos en contacto, adiós, y,